¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto acompañarlos y saludarlos con información meteorológica en esta mañana donde el cielo se mantiene medio nublado en el estado en un día que pinta para mantenerse bochornoso con temperaturas cercanas a 35 grados en muchas localidades de Tamaulipas. ¿Qué nos muestra la imagen de satélite o esta animación de satélite combinada con los radares de Estados Unidos, los radares meteorológicos que nos muestran grandes extensiones de precipitación en estados como Nuevo México, Colorado, también observamos en Texas estas condiciones en parte de Oklahoma y otros estados más hacia el norte donde el tiempo severo está a la orden del día y parte de esa actividad llega a afectar también a Coahuila con fuertes o severas tormentas en algunos sectores ayer durante la tarde y noche y también de manera aislada en Nuevo León y en zonas montañosas de Tamaulipas. Sin embargo, aquí nosotros nos encontramos bajo la influencia indirecta de las altas presiones en el Golfo de México y de las bajas presiones en distintos niveles de la atmósfera que predominan en el suroeste de Estados Unidos y eso genera condiciones muy variables. La alta presión, el cielo despejado, la humedad del Golfo traen consigo alta sensación de bochorno, pero eventualmente cuando esas tormentas que están en las sierras brincan hacia las partes bajas de la región, esas zonas aledañas, tiende a presentarse lluvia fuerte por los altos contenidos de humedad y es una condición que no descartamos en zonas montañosas del estado, así como en Coahuila y en parte de Nuevo León, aunque la lluvia más generalizada esté hacia el norte. En general ese es el panorama para hoy martes en Tamaulipas, cielo medio nublado, ambiente bochornoso dominando, medio nublado en Ciudad Victoria, 34 la temperatura máxima, la lluvia regresa en la tarde o noche del jueves y del viernes con máximas de hasta 33 grados centígrados, el jueves hay probabilidad de lluvia fuerte o si no en parte del viernes, es probable que la lluvia se generalice en toda la región, 32 para Nuevo Laredo, medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica de manera aislada, es de corta duración, no estamos hablando de días lluviosos, pero debemos de tomar en cuenta esta probabilidad ya sea en parte de la tarde o noche, incluyendo en la madrugada 33 el miércoles, así para el jueves y el viernes. Por así mencionarlo, de las 24 horas del día termina lloviendo en minutos o en unas horas solamente, el resto se mantiene sin precipitaciones debido a que no estamos bajo la influencia de esos sistemas que generan lluvia en forma generalizada, que generalmente ese tipo de lluvia inicia lloviendo en la mañana y termina el día lloviendo, llueve en gran parte es durante el invierno, en parte el otoño o si no en parte de la primavera, 32 para Reynosa, parcialmente soleado, así para el miércoles hasta 34 la temperatura máxima. Este pronóstico es válido también para Matamoros, ocasionalmente el viento es fuerte y arrachado del sureste en todo el estado, 31 para Tampico, parcialmente soleado y martes, así para el miércoles, jueves y viernes con máximas de hasta 31 grados centígrados. Esta es la información meteorológica, buenos días.